¡Le va a pegar Leo! ¡Viene Messi! ¡Gol! 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 ¡Gol de Miami! ¡Otra vez! ¡Una vez más él! ¡Nadie más que él! ¡Messi de tiro libre! ¡Una especialidad de la casa! ¡2 a 0 gana Miami! Y la gente no lo puede creer porque Messi tuvo dos intervenciones. A Munze lo tuvo a maltraer todo el primer tiempo. No lo dejó jugar. Y en dos oportunidades, solamente dos, que tuvo el número 10. ¡Gol de Miami!